Por lo pronto vamos a Colombia donde un sujeto fue condenado a 1800 años de prisión, si escuchó bien 1800 años, pero increíblemente las autoridades dicen que podría quedar libre en 2023. Alejandra Carvajal nos presenta la historia de la bestia. Luis Alfredo Garavito es considerado el abusador más terrible en Colombia, culpable de más de 200 muertes y hoy es recordado como la bestia. Garavito durante su infancia tuvo graves problemas económicos, además como varias familias en Colombia fue víctima del conflicto armado y desde que tiene memoria se acuerda de abusos y maltratos. Él fue violentado en exceso por su padre y posteriormente pues también sufrió una violación siendo pequeño. Tenemos aquí una persona que de ser víctima durante mucho tiempo se convirtió en victimario. A los 35 años de edad este hombre cometió su primer asesinato. El modus operandi de este sujeto era el siguiente. Buscaba menores de extracto social bajo, sobre todo afuera de las escuelas, en calles solitarias y hasta en espacios religiosos. Un problema que existía en el país de que por la guerra civil las personas se morían y los niños se quedaban sin padres, eso había mucho huérfano. Y estamos hablando también de alguien que aprovechaba la situación. Su esquema de manipulación lo hizo disfrazarse de sacerdote y de diferentes personas provocando la confianza de los demás. Los expertos refieren que en la zona izquierda del rostro se muestra el lado personal. Aquí lo que se ve de este hombre. Podemos observar en su ojo izquierdo que inclusive es más caído que el ojo derecho porque su aspecto íntimo está afectado y dañado. También encontramos la forma de usar el bigote, un bigote largo, que en la medida de las imágenes lo vemos, es una persona que es manipulador y que tiende a la coquetería, ¿no? Al acechar. Pese a las atrocidades que cometió con sus víctimas, estas han sido sus declaraciones. Yo actualmente soy una persona muy distinta a la que cometió las diferentes conductas punibles que ya son de público conocimiento. A este hombre le dieron 1.800 años de prisión, pero por las leyes en Colombia le redujeron la condena a tan solo 40 años. Estamos hablando de que este sujeto podría salir en libertad en el 2023 y tendría 68 años de edad. Yo soy Alejandra Carvajal, Alex Trev. Gracias. 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 Gracias.